Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy lo lamento de antemano si te rompo el corazón Vos te escapaste, corriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor y vos solo me dabas sexo Me miraste, apoyaste en mi frente tu labio grueso Me dejaste y entonces me enamoré de los sexes Un bandido es lo que soy pero sin odio Porque soy amante pero me olvidé como ser novio Una torrante que en busca de placer encuentra agobio Cuando deja que cualquiera se mete en su dormitorio Y hoy soy yo el que ya no quiere que lo quieran El que corre porque siente que el amor es pa' problemas Y hoy soy yo el que siente que nada lo llena Viviendo de fiesta y de control para esconder las penas Ya no me cuido del entorno, no Mi corazón está de adorno, estoy Viviendo en una peli porno Pasan miles por mi cama pero ninguna soporno Es manero, serví mi otro vino Que estaba a punto de olvidarla y a la mente se me vino Y ahora soy preso del sexo y los excesos Estuve con diez bocas y ninguna de sus besos Y me volví un embustero Ahora soy yo el que le dice que las quiero Vendiéndoles un cuento que sé que no es verdadero Busqué pases en tu piel y resultaste ser de cuero Ey Y ahora ella me piden a mí lo que te pedí tiempo atrás Asegurarnos que nuestro cuerpo no tenga el encuentro con ninguno más Pero soy lo que recibí y eso es lo que voy a dar Metiendo miles a mi cama sabiendo que no la voy a amar Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Otro trago amargo me sabe a ti Tan dulce como tu forma de abandonar Hablando de cuidado por ahí Con la ropa de anoche perdido en un bar Ya no me acuerdo ni cómo era tu boca La cambié por otras Que no hacen problemas y no siento na' Y en tu nombre sirvo otra copa Una que te arroja Tú eres el problema y no te quiero más Todo lo malo que hago ahora es culpa de lo que me hiciste Y ahora el chico bueno pero neto nena me convertiste Estoy confundido Si es algo pienso en ti pero Con otra termino Y no es que quiera que así sea Pero de alguna manera hay que llenar este vacío Si me preguntan no sé tu culpa Me volviste un bandido Te llevo hasta algo que es mío Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera perdido y de fiesta viviendo De noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores Y que me hayas burrado de tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy Solo y arrepentido como un perro Y me enteré Que vos te conseguiste un tipo nuevo Y más lindo que yo Mi corazón Se estruja cuando te busco en las redes Y te veo con él Y ya son tanto Los meses que te llevo Dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón Ambicioso Y te perdí Y no volví a enamorarme Nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo Y aprendí Que cuando se ama No se debe descuidar Y ahora cada noche que pasa Sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores Y que me hayas burrado de tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Otra vez borracho En un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza Que soy una torrante Te, 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 te Tu amiga dice que soy un HDP Pero te juro baby Que yo se ha cambié Otro domingo pasa el combo No pasé Y quisiera que vos tan solo me quieras Una noche más Y no hay manera Si a la vez está tan lejos de mi soledad Sigo con pena Porque sé lo que me espera Hasta la eternidad De borrachera Besándome con cualquiera Con tal de olvidarte Y no será Si te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche Y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña Por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa Sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele Que me ignores Y que me hayas borrado De tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Soy la migrante Bebé Córdoba Ulises Bueno Para el mundo Los palmeras Y Emanero Que rufla papá No me digas que no Que no vas a volver conmigo Sé que soy un tarado Pero te juro que tengo solución Lo que yo hice por vos Y nadie lo hizo por mí No Y ahora extraño Tu ropa tirada En el suelo de mi habitación Ya te dije que no Que no voy a volver contigo Al final fuiste un tonto Lo jugaste con mi alma Y con mi corazón Lo que sufrí por vos No lo vuelvo a sufrir Y aunque extrañen tus besos Tus ganas de hacérmelo en cada rincón Y es que tengo guardado Lo que no te dije por miedo Los besos que no pude darte Y se volvieron hielo Adentro mío Me siento como un chico arrepentido Y es que me cuesta asumir Que lo nuestro ya está perdido Sé que parezco un tarado Y hasta un inmaduro Y me porto como un tonto Porque soy un inseguro Que no sabe decir Lo que le pasa a tiempo Y siempre llega tarde Pensando en tus besos Paso el día preso Maldito recuerdo Te estoy perdiendo Y me siento mal Pensando en tus besos Se me escapa el tiempo Sé que no te tengo a mi lado Y eso no va a cambiar No me digas que no Que no vas a volver conmigo Sé que soy un tarado Pero te juro que tengo solución Lo que yo hice por vos Nadie lo hizo por mí Yo le extraño Tu ropa tirada en el suelo De mi habitación Ya te dije que no Que no voy a volver contigo Al final fuiste un tonto Jugaste con mi alma Y con mi corazón Lo que sufrí por vos No lo vuelvo a sufrir No, oh, oh Y aunque extrañe tus besos Tus ganas de hacérmelo En cada rincón Pensando en tu beso Ay, cari, me muero Si no estoy esta noche con vos 51 Music Cuando no entiendo nada No suelo estar muy bien Ya no quiero escaparme Y desaparecer Nadie me entiende Como vos lo haces Nadie me quiere Como vos lo haces Nadie me toca Como vos lo haces Si, yo solo quiero Como vos lo haces Yo tuve todo el boliche Saltando con mis palabras Tuve al éxito colgado Cual mochile en mis espaldas Tuve gente que creí en mí Yo no creí en nada Tuve suerte de poder vivir De lo que me gustaba Y nunca supe bien Por qué me pasó a mí Pero supuse que fue Por la convicción Y por los huevos que le puse Y tampoco entendí Al que hablaba mal Y al que me idolatraba Me pedían la foto Y se iban sin preguntar Cómo estaba Y yo perdido Entre mi silencio Y todo ese barullo En mi tercer década No me como ningún chamuyo Y tuve tanto amor Que no supe Cómo cuidar el tuyo Y te pido perdón Bebé si a veces parece que huyo Y es que tengo la fantasía De que esto se termina Y si todo se apaga Baby tu mirada me ilumina Es que no tengo nadie Que sepa quererme Cómo vos lo hacés Nadie me quiere Cómo vos lo hacés Ey cuando no entiendo nada No suelo estar muy bien Cuando quiero escaparme Ay desaparece Ey nadie me entiende Cómo vos lo hacés Nadie me quiere Cómo vos lo hacés Nadie me toca Cómo vos lo hacés Si yo solo quiero Cómo vos lo hacés Sé que es difícil Que me entiendas Si soy yo el que está callado Construí esta cárcel Para no sentirme defraudado Voy de un party A otro tengo VIP En todos los condados Y ni siquiera me gusta Te juro No sé por qué lo hago Y ya no sé No sé No sé Ya no sé bien Ni lo que a mí me da placer No sé si soy aquel Que yo quería ser Y solo vos me haces Volver enloquecer Ey 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 Me cuesta verme En el espejo Y encontrarme O quizás no quiero mirar adentro Para no asustarme Siento que mi tiempo pasa Y gracias por acompañarme Si hoy estoy seguro Es porque está cuando El cuerpo me arde Hay que decirlo ahora Antes que sea tarde No quiero mirar atrás Y sentir que estuve cobarde Que no tengo nadie que sepa quererme Como vos lo haces Ey Nadie me quiso Como vos lo haces Ey Cuando no entiendo nada Yeah No suelo estar muy bien Yeah Cuando quiero escaparme Ay desaparecer Ey Nadie me quiere como vos lo haces No Nadie me toca como vos lo haces Si yo solo quiero como vos lo haces Ey yo solo quiero como vos lo haces Yeah yo solo quiero como vos lo haces Sabes que me gusta como vos lo haces Si yo solo quiero lo que vos me haces Yeah yo solo quiero eso que vos me haces Si me gusta todo lo que vos me haces Yeah nadie me lo hace como vos lo haces Sabes yo solo quiero lo que vos me haces Yo solo quiero lo que hombre hace Juego a mi juego y me muero en mi ley, no No me digan que no lo intenté, no Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela No sé ni lo que dicen, no Solo se contradicen Chao, no quiero tu business, man Nos vemos en Disney, ey Juego a mi juego y me muero en mi ley, no No me digan que no lo intenté, no Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela No sé ni lo que dicen, no Solo se contradicen Chao, no quiero tu business, man Nos vemos en Disney, ey Todo se puede dar vuelta Y de eso nadie se salva Que ayer fue mi fan, ahora dice que no me conoce y que no me escuchaba Dale, tengo más tiempo que muchos Tengo más años que varios Vos cumpliste 18 y yo tengo 15 años rompiendo escenarios No, no están poniéndole ganas, solo se están insultando hermano Si yo te contara lo que hice antes de que vos estés rapeando Ando en la mía hace más de una década Puedo darte vuelta con mis letras Detrás de cada canción que saque hay un mensaje Y por eso a mí se me respeta y queda claro que yo estoy en otro juego Aunque me guste contestar y ver como se prenden fuego Se quieren comparar, pero yo escribo poesía Puedo hacer rap a la moda, nunca música vacía Juego a mi juego y me muero en mi ley No, no me digan que no lo intenté No, y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela Y no sé ni lo que dicen No, solo se contradicen Chao, no quiero tu business man Nos vemos en Disney No se quieran comparar y bajen un poco el ego Cada letra violenta que tiran solo es un reflejo de su propio miedo Y sé, sé que me quieren bajar y también sé que no tienen palabras Y van a contestar mejor, tiren con letras que valgan la pena escucharlas No, no voy a darte consejos, tampoco voy a lucir mis excesos Yo puedo hablarte de besos y sexos si quiero, pero creo que soy más que eso Y sé, sé que es mentira lo que hablan, sé que ninguno está siendo sincero Y sé que se va a terminar y vamos a quedar solamente los que hablan en serio Queda claro que yo estoy en otro juego Aunque me guste contestar y ver como se prende en fuego Y se quieren comparar, pero yo escribo poesía Puedo hacer rap a la moda, nunca música vacía Juego en mi juego y me muero en mi ley, no No me digan que no lo intenté, no Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela Y no sé ni lo que dicen, no Solo se contradicen Chao, no quiero tu business man Nos vemos en Disney, eh Juego en mi juego y me muero en mi ley, no No me digan que no lo intenté, no Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela Y no sé ni lo que dicen, no Solo se contradicen Chao, no quiero tu business man Nos vemos en Disney, eh No me digan que no lo intenté, no No, 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 no Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Yo te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Cuesta creer que ya no estás más Y que nada de lo que haga va a cambiar la realidad Cuesta creerme y estuve mal Y nada de lo que diga va a cambiar lo que pensás Quizás no vernos no sea tan malo Sé que no te hacía bien y decidiste lo más sano Quizás llamarte hoy es en vano Así que todo lo que siento te lo digo sobre un piano Mira tus fotos en el Instagram y estás también Se te ve siempre sonriente, dale como haces Tira tus cartas y regalas también A ver si con eso alcanzaba para volver a nacer Pero sigo pensando que yo soy el motivo Y que todo lo malo que hice no se va con lo que digo Y mis amigos dicen que se me nota perdido Y no sé qué tengo que hacer ya para que vuelvas conmigo Yo no te quiero hacer nada que te haga mal Solo te quiero ver y también te querría besar Y es que estoy empezando a ver que lo que había se apagó Y ya no sé si vas a volver pasa el tiempo y todo se acabó Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Pasa el tiempo y se vuelve extraño Saber que la última vez que nos vimos fue hace un año Pasan las horas, pasan los días Y siento que pensándote se me escapa la vida Y yo te entiendo y me hago cargo De todos mis errores te juro que me hago cargo Pero enténdeme que estoy en duelo Y te juro si me lo pedí yo me voy y no vuelvo Yo solo quiero pasar este momento de dolor Para volverme a encontrar Y ya no quiero pensar en nada de lo que viví a tu lado Porque me hace mal Quiero volver a ser feliz como era antes Volver a ser yo mismo y no desearte Si a pesar de todo seguís ofendida Te juro que me voy y nos vemos en otra vida Yo no te quiero hacer nada que te haga mal Solo te quiero ver y también te querría besar Y es que estoy empezando a ver Que lo que había se apagó y ya no Se sigo hasta volver Pasa el tiempo y todo se ha acabado Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Como explicarle a mi papá Que hay tatuajes con mil letras Que el pibe callado quiera Ahora no calla y lo respetan Como explicarle que en diez años Mi alma inquieta hizo sentir el calor frío Más de uno en este planeta Como querés que no me sienta viejo Si tengo un par de historias marcadas en el pellejo Cómo entender estos dolores tan complejos A veces miro y no sé bien quién es el que está en el espejo Yo quiero ser de nuevo ese de la ropa gigante Que buscaba cómo era el mundo desde unos parlantes Yo quiero ser de nuevo aquel por un instante Pa' decirme que aproveche lo que viene por delante Y ahora aprendí que en esta vida Vale más soltar que aferrarse a cosas que están perdidas Llega la luz del mediodía Y la ventana me grita que salga y que aproveche el día Y yo quiero ser de nuevo aquel Solo por una hora Pa' charlar con mi papá y mostrarle lo que soy ahora Llenarme un vaso de whisky con Coca-Cola Pa' embriagarme un rato Y que mi alma no se sienta tan sola Yeah ¿Será que es cierto que estoy loco? ¿Que no compro con el lujo y me siento mejor con poco? Yeah ¿Será que estoy fuera de foco? ¿Que no logro ver por qué lastimo todo lo que toco? Yo quiero ser de nuevo aquel solo por una hora Pa' charlar con mi papá y mostrarle lo que soy ahora Llenarme un vaso de bourbon con Coca-Cola Pa' embriagarme un rato y que mi alma no se sienta tan sola Yeah ¿Será que es cierto que estoy loco? ¿Que no compro con el lujo y me siento mejor con poco? Yeah ¿Será que estoy fuera de foco? ¿Que no logro ver por qué lastimo todo lo que toco? Por eso lloro aunque parezca que me río Porque ya ni me hablo con aquellos que fueron amigos Por eso miro y no veo nadie al lado mío Sé que el calendario dice negro pero siento frío Te olvidé Me olvidé De lo mal que lo pasé Y te superé Y sé que ya no quiero verte Ni pensarte Y que ahora estoy mejor Porque te fuiste y me alejé Y te olvidé Y entendí ya Que amarte era perderme Y no cuidarme Y ahora me siento fuerte Y estoy libre No vengas a pedir perdón Porque ya te olvidé Y te escucho Ay por favor Sé que sos falsa Y que tu amor Solo causa más dolor Yeah Te olvidé Me olvidé De lo mal que lo pasé Y te superé Y sé que ya no quiero verte Ni pensarte Y que ahora estoy mejor Porque te fuiste y me alejé Te olvidé Y entendí ya Que amarte era perderme No cuidarme Y ahora me siento fuerte Y estoy libre No vengas a pedir perdón Porque ya te olvidé Y te escucho Ay por favor Sé que sos falsa Y que tu amor Solo me causa más dolor Y es que no No quiero volver con vos Tanto esto Mientras tomo alcohol y fumo Eso que me hace estar mejor Y digo adiós Que te vaya bien Pero ya no conmigo Y es que estar con vos Te juro Nena se volvió un castigo Y Ternovil al lado tuyo El Disney Sos tóxica Y es fantástica la vida Desde que no estás acá Ay no me llames Te mando un beso Y te deseo suerte Prefiero estar solo Y siento que ahora Me volví más fuerte En serio Ay por favor Sé que sos falsa Y que tu amor Solo me causa más dolor Yeah Te olvidé Me olvidé De lo mal que lo pasé Y te superé Y sé que ya no quiero verte Ni pensarte Y que ahora estoy mejor Porque te fuiste Y me alejé Te olvidé Y entendí ya Que amarte era perderme No cuidarme Y ahora me siento fuerte Y estoy libre No vengas a pedir perdón Porque ya te olvidé Y te escucho Ay por favor Sé que sos falsa Y que tu amor Solo me causa más dolor Soy parte del juego Y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos No quiero volver a empezar Soy un problema Buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá Y no busco la salida Es mi juego Llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos No pienso volver a empezar Y mi problema Es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá Y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó Que ya no me acuerdo cómo fue Que me metí en esto Dice Ay que fui perdiendo la fe Sea como sea Volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea En estas aguas con pirañas Sepan Que no le debo nada a nadie Y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí Pero yo ni los conozco Y se les va la vida Y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo Ante su falta de talento Y no perdono Acá no hay tronos Ni podios con premios El trabajo y el empeño Solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones Dueño de las consecuencias Veo como quiero encamuflar su miedo Con violencia papu Esto es un juego Y la primera regla está clara Puedes decir lo que quiera Mientras lo hagas en mi cara En serio Este es mi juego Y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio Peleando con fuego en mi interior Y es mi juego Y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos No quiero volver a empezar Soy un problema Buscando soluciones A mi vida No sé bien cómo llegué Hasta acá Y no busco la salida Es mi juego Llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos No pienso volver a empezar Y mi problema Es buscarle soluciones A la vida No sé bien cómo llegué Hasta acá Y no busco la salida Ey Un juego de reglas claras Donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta Y he vencido el vencedor No tengo intención De dar lección Pero ya estoy metido En este caos donde siempre Vende lo controvertido Y sé que duele Luchar por algo Y sentir que no viene Ver que todo se termina Y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene Poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones Vos dame un aplauso Que me llene Dale Que estoy en llamas Y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez Me pude imaginar En serio Dame tu oído Que te voy a cantar Y con un verso Darte escalofrío Y hacerte volar Y quieren callarme Pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda Como Eduardo Galeano Entro al juego Y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren Las guachas que se respetan Soy parte del juego Y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos No quiero volver a empezar Soy un problema Buscando soluciones a mi vida No se bien como llegué hasta acá Y no busco la salida Es mi hueco Llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos No pienso volver a empezar Y mi problema Buscarle soluciones a la vida No se bien como llegué hasta acá Y no busco la salida Es mi juego Y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos No quiero volver a empezar Soy un problema Buscando soluciones a mi vida No se bien como llegué hasta acá Y no busco la salida, es mi hueco Llegué y me quiero quedar metido hasta los huevos No pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá Y no busco la salida, es mi hueco Ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá Y no busco la salida, es mi hueco Llegué y me quiero quedar metido hasta los huevos Quiero encontrarme, quiero reírme Quiero pensar que todo va a estar bien Que nada va a pasarme, nada va a herirme Quiero creer que hay algo más en que creer Quiero encontrarme, quiero reírme Quiero pensar que todo va a estar bien Que nada va a pasarme, nada va a herirme Quiero creer que hay algo más en que creer Suficiente, grito en mi mente Pero no hubo trato, mezclo jugo con alcohol barato Y así pasó el rato y de repente se me olvidó lo que estaba pensando Siempre trato de amoldarme a todo, pero nunca encajo Soy un Rolling Stone, deprimido y enardecido Ya no tengo paz y me olvidero que dormir tranquilo ¿Ustedes quiénes son? Porque dicen que son amigos Y cuando estuve tirado nunca estuvieron conmigo Y no distingo ya, mis sueños de las pesadillas Cómo estar tranquilo si respiro y duele la costilla Ya estoy enfermo y pa' lo que tengo no existen pastillas Quiero un beso de esos que me hacen coquillas Quiero encontrarme, quiero reírme Quiero pensar que todo va a estar bien Que nada va a pasarme, nada va a herirme Quiero creer que hay algo más en que creer Quiero encontrarme, quiero reírme Quiero pensar que todo va a estar bien Que nada va a pasarme, nada va a herirme Quiero creer que hay algo más en que creer Y otra vuelta al sol que pasa y sigo encerrado en mi casa Son escasa las cosas que me hacen coquillas en la panza Que me cansa, perdí la fe pero no la templanza Ellos me tiran hate y yo les tiro un beso a la distancia Hace una década, vivo de noche y duermo de día Y ya no saco cuenta de cuánto tiempo perdí en la vida Y los recuerdos buenos juntando polvo en la estantería Me recuerdan que si no hay dolor no sanan las heridas No distingo ya mis sueños de las pesadillas Cómo estar tranquilo si respiro y mi cuerpo se atilla Estoy enfermo, ya no me hacen efecto zapatilla Dame un beso que me rompa la cotilla Quiero encontrarme, quiero reírme Quiero pensar que todo va a estar bien Que nada va a pasarme, nada va a herirme Quiero creer que hay algo más en que creer Quiero encontrarme, quiero reírme Quiero pensar que todo va a estar bien Que nada va a pasarme, nada va a herirme Quiero creer que hay algo más en que creer Y otra botella de ron Para olvidar que me quiso y me dejó No me supo valorar y tenía en venta el corazón Yo no lo quiero Si lo compras voy a darte todo Por la que no me supo cuidar Y abrí otra botella de ron Para olvidar que me quiso y me dejó Y no me supo valorar Y tengo en venta el corazón ¿Y quién lo quiere? Si lo compras voy a darte todo Por la que no me supo cuidar ¿Y quién da más por este tora? Que sufre cuando se enamora Confundido el hijo a la que me maltrata y me abandona Y es que ahora creo que todas son traidoras Por esa que dijo te amo pero prefiero estar sola Y puede que esté fuera de control Yo solamente busco una muchacha que entienda mi rock and roll O no, que me valore y que no me cause dolor Y que se quede a mi lado cuando me siente el peor Y es que me quedé tan mal Se pasan los días y no puedo encontrar Por esa que me quiere y me ayuda a sanar Por esa que me entiende y que me sepa amar Y es que hace tiempo estoy en cualquiera Que ya me olvide lo que es que alguien me quiera Te vendo mi corazón pero no lo oyeras Y otra botella de ron Para olvidar que me quiso y me dejó Y no me supo valorar Y tengo en venta el corazón Ya no lo quiero Si lo compras voy a darte todo Por la que no me supo cuidar Y abrí otra botella de ron Para olvidar que me quiso y me dejó Y no me supo valorar Y tengo en venta el corazón Y quien lo quiere Si lo compras voy a darte todo Por la que no me supo cuidar Y ahora me quedé tan mal Se pasan los días y no puedo encontrar Esa que me quiere y me ayuda a sanar Esa que me entiende y que me sepa amar Y es que hace tiempo estoy en cualquiera Que ya me olvide lo que es que alguien me quiera Te vendo mi corazón pero no lo oyeras No Yo quería ser tu 50 Pero me quedé cortito y no llegué ni al 10 Si ahora no me das la cuenta Para que volvamos juntos otra vez Yo quería ser tu 50 Pero estuve distraído y no llegué ni al 10 Si es que me pasé de vuelta Y ahora como un idiota estoy a tu pie Se que te fuiste y que yo no estuve a la altura Y tus labios necesitaban otra aventura Es que no te supe cuidar de toda mi locura Y ahora me estás haciendo pagar factura Y voy, voy, voy Por la cuarta botella de rom Por olvidarme de que soy, soy, soy El culpable de mi perdición Yo quería ser tu 50 Pero me quedé cortito y no llegué ni al 10 Si ahora no me das la cuenta Para que volvamos juntos otra vez Yo quería ser tu 50 Pero estuve distraído y no llegué ni al 10 Si es que me pasé de vuelta Ay, ahora como un idiota estoy a tu pie Ay, qué manero Hoy el vino te lo sirvo yo Dijo que me amaba pero me chamuyó No fuiste un medio naranja pero me exprimió Fuimos todo eso que no se dio Llorando solo, caminando por la calle Escuchando bandidos mientras trato de olvidarte De todo lo malo que a mi mente le causaste Aprendí que el amor es un desastre Me saliste mala y cara Bebé yo no sé cómo es que te dio la cara Me saliste mala y cara Me disparaste al coro y yo sin antibalas Ey, yo quería ser tu 50 Pero me quedé cortito y no llegué ni al 10 Y ahora no me da la cuenta Para que volvamos juntos otra vez Yo quería ser tu 50 Pero estuve distraído y no llegué ni al 10 Si es que me pasé de vuelta Y ahora como un idiota estoy a tu pie Es manero Ey, FM, I got big one Dice, no te le paso, mami Yeah, yeah, 51, yeah No, 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 no Yo no soy lo que era antes No quiero serlo Tengo esta lucha constante siempre en mi cerebro Mantengo distancia de aquello que sube mi ego Porque todo es relativo en esto que llamamos tiempo No, no encuentro nada que me asombre Si todo es lo mismo de siempre con distintos nombres Están midiéndosela ver quién es más hombre Mientras nos venden plásticos diciéndonos que es cobre Yo siempre estuve bien presente Que soy del porcentaje de los que nació con suerte Yo solo le temo a mi muerte Y partir de este universo no haber hecho es suficiente Que ya no somos tan tarados Y nos damos cuenta fácil quién está de cada lado Y aunque me tiren y quieran verme callado Le pongo flores en los fusiles a tus soldados Yo no participo de esta mierda Que fomenta la ignorancia y necesita que la gente pierda La que te tiene callado y no te despierta La que no quiere que te ponga ¿Dónde está la puerta? Ya no colaboro con el otro Cuando miras de lejos te juro que todo se vuelve más sordo Que alguien me saque de este puto manicomio Donde quieren que seamos felices y no nos dicen cómo Políticamente incorrecto Tomé de esas pastillas pero no leí el prospecto No, y ahora no se me ve el efecto Perdón si estoy mirando a la nada y no te contesto Yeah, la verdad solo me lastima Cuanto más sabemos más difícil es la vida Cuanto más averiguo más me desespera De todas las realidades cuál será la verdadera Y es que muchos ya salimos del estuche Somos esos perros que ladramos aunque nadie los escuche Esos raperos que venimos hace años Denunciando toda la mierda que lastima y hace daño Y ya no entiendo nada Me vuelvo loco Lo poco que tengo lo prendo y me lo fumo solo Defiendo lo que es mío Dale, te desafío Pásate de esta racha y te juro que se arma lío No van a sacarme hasta que yo no quiera irme Que tiren todos los tiros que quieran no van a herirme Decime cosas lindas que hoy estoy sensible Que no quiero acordarme que vivo en un mundo horrible Y cortemos la botella pa' tirarme alcohol Y si a tantillas levantemos la mano y tapemos el sol Es tanto lo que nos golpean y tampoco amor Y son tantas las heridas que ya no siento dolor Y yo no participo de esta mierda Que fomenta la ignorancia y necesita que la gente pierda La que te tiene callado y no te despierta La que no quiere que sepamos dónde está la puerta Ya no colaboro con el odio Cuando miras de lejos te juro que todo se vuelve más obvio Que hay un mensaje de este puto manicomio Donde quieren que seamos felices y no nos dicen cómo Nunca hay guita pa' lo que importa Solo hay manifold del control Me da joda, pastilla y hoca y no vaciaron la educación El gobierno solo recorta mientras que sube la tensión Abandonan a la que aborta y no le ofrece Estoy de este lado Estoy de este lado Te juro que nunca me voy de karma No estoy más plantado Que nunca te digo que estoy de este lado Estoy de este lado Sigo de tu lado No me vengan a correr porque empiezo a rapear Y se me quedan todos callados Yo siempre conté realidades Yo siempre apunté fuerte mis ideales Yo me desaqué hace unos años por ser el único rapper que te decía verdades Hoy suenan todos iguales a lo que decían que éramos comerciales Yo represento al que escucha este género en busca de artistas más originales Esta gente se muere de hambre El gobierno que ata todo con alambre Me da calambre si pienso en la quita que roban al pueblo Todo tipo cobardes no tienen vergüenza Yo vi a policía golpeando personas que alzaban la voz Y la llevaron presa No quieren que nadie se queje Quieren que agache la cabeza Salga el que intenta hablar No se le escucha y no tiene lugar Mi gente lucha y no se va a cansar Vamos por mamá Que suene mamá, mamá, mamá Van a matarte los sueños diciéndote que eso es lo que te conviene Van a lograr que no entiendas y de esa manera hacerte lo que quieren Van a sacarte lo poco que es tuyo y quedárselo en los que más tienen Dale, van a morir muchos pibes si no hacemos nada pa' que esto se frene Estoy de este lado Estoy de este lado Sigo de este lado Si Te juro que nunca me voy a ir de karma No estoy más plantado que nunca te digo que estoy de este lado Estoy de este lado Sigo de tu lado Si No me vengan a correr porque empiezo a rapear Y se me quedan todos callados ¿Cómo se puede vivir si de a poco te roban toda la esperanza? ¿Qué hacer pa' sobrevivir si llega fin de mes y la plata no alcanza? No ¿Cómo se puede vivir entre tanta miseria y tanta desconfianza? Mientras que los que te están gobernando se cagan de risa y la cosa no avanza Triste y cierto No me van a matar antes que estar callado, prefiero estar muerto No nos van a ganar y tienen que pagar lo que están destruyendo Se me pone la piel de gallina pensando en el que está sufriendo Está claro quién sale ganando y quién sale perdiendo Y nunca hay guita pa' lo que importa Solo hay money pa' el descontrol Meta, joda, pastilla y coca y no vaciaron la educación El gobierno solo recorta mientras que sube la tensión Abandonan a la que aborta y no le ofrece ninguna opción Pibes que no tienen más, pibes que nadie le da una salida Y terminan mulas del narco del barrio vendiendo como única forma de vida Aquí los que van, aquí los que vienen Bolsos de dólares como en el cine Miren mientras los padres no saben qué hacer pa' que el paco no siga matando a guachiros Estoy de este lado Estoy de este lado Sigo de este lado Sí Te juro que nunca me voy y la karma no estoy más plantado Que nunca te digo que estoy de este lado Estoy de este lado Sigo de tu lado No me vengan a correr porque empiezo a rapear y se me quedan todos callados Ey, sí Esa morocha Sabe lo que necesito Con eso todo siempre se ve más bonito Y hoy Que no está más precipito Los días con ella fueron mis favoritos Quiero que guarde esa morocha que sabía cómo hacerme feliz La única que puede curar la cicatriz de mi cuerpo La que se me hizo en este tiempo confiando en otras que me fueron lastimando lento Y a veces me olvido cómo era tener una loba que me cuide y que me quiera Una que me entienda como si me conociera Una que defienda mi vida como si fuera una guerrera Ya me estoy poniendo impaciente Cansándome de esperar Y tu recuerdo en mi mente Dice que toda esta mierda pronto va a pasar Y no Ya no me pidas que me calme, no Este dolor quiero curármelo Y solo ella puede sacarme Todo el abandono que dejaron en mí Esa morocha Sabe lo que necesito Con ella todo siempre se ve más bonito Y hoy Que no está más precipito Los días con ella fueron mis favoritos Morocha Que tienes lo que necesito Y hoy Con ella todo es más bonito Si no está más precipito Los días con ella fueron mis favoritos Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Vos te escapaste Corriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor Y vos solo me dabas sexo Me miraste Apoyaste mi frente Tu labio grueso Me dejaste Y entonces me enamoré de los excesos Un bandido Es lo que soy pero sin odio Porque soy amante Pero me olvidé Como ser novio Una torrante Que en busca de placer Encuentra agobio Cuando deja que cualquiera Se meta en su dormitorio Y hoy Soy yo el Que ya no quiere que lo quieran El que corre Porque siente Que el amor es pa' problemas Y hoy Soy yo el Que siente Que nada lo llena Viviendo de fiesta y descontrol Para esconder las penas Ya no me cuido del entorno Mi corazón está de adorno Estoy viviendo en una peli Porno Pasan miles por mi cama Pero ninguna soporno Es manero Servíme otro vino Que estaba a punto de olvidarla Y a la mente se me vino Y ahora soy preso Del sexo y los excesos Estuve con diez bocas Y ninguna de sus besos Y me volví un embustero Ahora soy yo el que le dice Que las quiero Vendiéndoles un cuento Que sé que no es verdadero Busqué pases en tu piel Y resultaste ser de cuero Ey Y ahora ellas me piden a mí Lo que te pedí tiempo atrás Asegurarnos que nuestros cuerpos No tengan encuentro con ninguno más Pero soy lo que recibí Y eso es lo que voy a dar Metiendo miles a mi cama Sabiendo que no la voy a amar Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Otro trago amargo me sale a ti Tan dulce como tu forma de abandonar Hablando de cuidado por ahí Con la ropa de anoche perdido en un bar Ya no me acuerdo ni como era tu boca La cambié por otras que no hacen problemas Así no siento nada Y en tu nombre sirvo otra copa Una que está rota Tú eres el problema Y no te quiero más Todo lo malo que hago ahora Es culpa de lo que me hiciste Y ahora el chico bueno Pero neto nena me convertiste Estoy confundido Si salgo pienso en ti Pero con otra termino Y no es que quiera que así sea Pero de alguna manera hay que llenar este vacío Si me preguntan No siento culpa Me volviste un bandido Te llevo hasta algo que es mío Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que no se entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche y pasado De alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin vos Se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores y que me hayas burrado de tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy Solo y arrepentido como un perro Y me enteré Que vos te conseguiste un tipo nuevo Y más lindo que yo Mi corazón Se estruja cuando te busco en las redes Y te veo con él Y ya son tantos Los meses que te llevo Dedicando canciones de amor Yo sé Que fui un ladrón Ambicioso Y te perdí Y no Volví a enamorarme Nunca más Nunca más Yo sé Que nunca fui Muy prolijo Y aprendí Que cuando Se ama No se debe Descuidar Y ahora cada noche que pasa sin vos Se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores Y que me hayas burrado de tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Otra vez borracho En un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza Que soy una torrante Te, 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 te Tu amiga dice que soy un HDP Pero te juro baby Que yo ya cambié Otro domingo pasa y con vos no pasé Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más Y no hay manera si a la vez está tan lejos de mi soledad Sigo con penas porque es lo que me espera hasta la eternidad De borrachera besándome con cualquiera Con tal de olvidarte y no serás Si te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me hayas borrado de tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Soy un almirante Bebé Córdoba Ulises Bueno Para el mundo Los Palmeras Y Emanero Que rufla papá No me digas que no Eh, que no vas a volver conmigo Sé que soy un tarado Pero te juro que tengo solución Lo que yo hice por vos Eh, nadie lo hizo por mí, no Oh, oh, oh Y ahora extraño tu ropa tirada en el suelo de mi habitación Ya te dije que no Que no voy a volver contigo Al final fuiste un tonto Jugaste con mi alma y con mi corazón Lo que sufrí por vos No lo vuelvo a sufrir, no Y aunque extrañe tus besos Tus ganas de hacérmelo en cada rincón Y es que tengo guardado lo que no te dije por miedo Los besos que no pude darte y se volvieron hielo adentro mío Me siento como un chico arrepentido Y es que me cuesta asumir que lo nuestro ya está perdido Sé que parezco un tarado y hasta un inmaduro Y me porto como un tonto porque soy un inseguro que no sabe Decir lo que le pasa a tiempo y siempre llega tarde Pensando en tus besos Paso el día preso Maldito recuerdo Te estoy perdiendo y me siento mal Pensando en tus besos Se me escapa el tiempo Sé que no te tengo a mi lado Y eso no va a cambiar No me digas que no Que no vas a volver conmigo Sé que soy un tarado Pero te juro que tengo solución Lo que yo hice por vos Nadie lo hizo por mí, no Yo ahora extraño tu ropa tirada en el suelo de mi habitación Ya te dije que no Que no voy a volver contigo Al final fuiste un tonto, jugaste con mi alma y con mi corazón Lo que sufrí por vos No lo vuelvo a sufrir, no Y aunque extrañen tus besos Tus ganas de hacérmelo en cada rincón Pensando en tus besos Que manero ya te dije contigo Pensando en tus besos Ay cari me muero si no estoy esta noche con vos 51 music 51 music Cuando no entiendo nada Yo suelo estar muy bien Yo no quiero escaparme Y desaparecer Nadie me entiende como vos lo hacés Nadie me quiere como vos lo hacés Nadie me toca como vos lo hacés Si yo solo quiero como vos lo hacés Yo tuve todo el boliche saltando con mis palabras Tuve al éxito colgado cual mochila en mis espaldas Tuve gente que creía en mí Yo no creía en nada Tuve suerte de poder vivir de lo que me gustaba Y nunca supe bien por qué me pasó a mí Pero supuse que fue por la convicción Y por los huevos que le puse Y tampoco entendí al que hablaba mal Ni al que mi idolatraba Me pedían la foto y se iban sin preguntar cómo estaba Y yo perdido Entre mi silencio y todo ese barullo En mi tercer década no me como ningún chamuyo Y tuve tanto amor que no supe cómo cuidar el tuyo Y te pido perdón bebé Si a veces parece que huyo Y es que tengo la fantasía de que esto se termina Y si todo se apaga baby Tu mirada me ilumina Es que no tengo nadie que sepa quererme Cómo vos lo haces Nadie me quiere como vos lo haces Cuando no entiendo nada No suelo estar muy bien Cuando quiero escaparme Y desaparecer Nadie me entiende como vos lo haces Nadie me quiere como vos lo haces Nadie me toca como vos lo haces Yo solo quiero como vos lo haces Sé que es difícil que me entiendas Si soy yo el que está callado Construí esta cárcel para no sentirme defraudado Voy de un party a otro Tengo VIP en todos los condados Y ni siquiera me gusta Te juro No sé por qué lo hago Y ya no sé No sé No sé Ya no sé bien ni lo que a mí me da placer No sé si soy aquel que yo quería ser Y solo vos me haces volver a enloquecer Ey, ey, ey Me cuesta verme en el espejo y encontrarme O quizás no quiero mirar adentro para no asustarme Siento que mi tiempo pasa y gracias por acompañarme Si hoy estoy seguro es porque está cuando el cuerpo me arde Hay que decirlo ahora antes que sea tarde No quiero mirar atrás y sentir que estuve cobarde Sé que no tengo nadie que sepa quererme como vos lo haces Sí, nadie me quiso como vos lo haces Ey, cuando no entiendo nada Yeah, no suelo estar muy bien Yeah, cuando quiero escaparme Ay, desaparece Ey, nadie me entiende como vos lo haces Yeah, nadie me quiere como vos lo haces No, nadie me toca como vos lo haces Sí, yo solo quiero como vos lo haces Ey, yo solo quiero como vos lo haces Yeah, yo solo quiero como vos lo haces Ay, es que me gusta como vos lo haces Sí, yo solo quiero lo que vos me haces Yeah, yo solo quiero eso que vos me haces Sí, me gusta todo lo que vos me haces Yeah, nadie me lo hace como vos lo haces Ay, yo solo quiero lo que vos me haces Yo solo quiero lo que vos me haces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no están poniéndole ganas, solo se están insultando hermano. Si yo te contara lo que hice antes de que vos estés rapeando, ando en. La mía hace más de una década, puedo darte vuelta con mis letras. Detrás de cada canción que saque hay un mensaje y por eso a mí se me respeta. Y queda claro que yo estoy en otro juego, aunque me guste contestar y ver cómo se prenden fuego. Se quieren comparar pero yo escribo poesía, puedo hacer rap a la moda, nunca música vacía. Juego a mi juego y me muero en mi ley, no. No me digan que no lo intenté, no. Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela. No sé ni lo que dicen, no. Solo se contradicen, chao. No quiero tu business, men. Nos vemos en Disney, eh. Juego a mi juego y me muero en mi ley, no. No me digan que no lo intenté, no. Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela. Y no sé ni lo que dicen, no. Solo se contradicen, chao. No quiero tu business, men. Nos vemos en Disney, eh. No se quieran comparar y bajen un poco el ego. Cada letra violenta que tiran solo es un reflejo de su propio miedo. Y sé, sé que me quieren bajar y también sé que no tienen palabras. Y van a contestar, mejor tiren con letras que valgan la pena escucharlas. No, no voy a darte consejos, tampoco voy a lucir mis excesos. Yo puedo hablarte de besos y sexo si quiero, pero creo que soy más que eso. Y sé, sé que es mentira lo que hablan. Sé que ninguno está siendo sincero. Y sé que se va a terminar y vamos a quedar solamente los que hablan en serio. Y queda claro que yo estoy en otro juego. Que me guste contestar y ver cómo se prende en fuego. Y aún se quieren comparar, pero yo escribo poesía. Puedo hacer rap a la moda, nunca música vacía. Juego a mi juego y me muero en mi ley, no. No me digan que no lo intenté, no. Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela. Y no sé ni lo que dicen, no. Solo se contradicen, chao. No quiero tu business, man. Nos vemos en Disney, eh. Juego a mi juego y me muero en mi ley, no. No me digan que no lo intenté, no. Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela. Y no sé ni lo que dicen, no. Solo se contradicen, chao. No quiero tu business, man. Nos vemos en Disney, eh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.